Música Construido entre los años 1925 al 28, el Hotel Presidente fue inaugurado un día como hoy. Considerado el primer rascacielos erigido en el Vedado, este edificio de estilo ecléctico se convierte en una de las construcciones más significativas de la capital. La propia ubicación de este hotel en la calle G, también llamada Avenida de los Presidentes, escoltado por otras edificaciones emblemáticas, hacen de su entorno uno de los lugares más atractivos de la ciudad. Actualmente el Hotel Presidente constituye una distinguida instalación turística con que cuenta la Habana. Música En diciembre de 1958 lo detiene la policía y lo somete a salvajes torturas. Recupera su libertad en diciembre y, al tratar de incorporarse al ejército rebelde en Pinar del Río, es apresado nuevamente y asesinado. Este premio, otorgado por el Centro Pablo de la Torriente Brau, se le concede a aquellas personalidades e instituciones que promuevan y defiendan los valores de la identidad y cultura nacionales y la solidaridad entre los pueblos. En esta fecha, el trovador Silvio Rodríguez recibió este premio por sus canciones e ideales, su persistencia y coraje, y por ser un expedicionario del amor. Música 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 Música